Comenzó a trabajar con todo la grúa televisiva, y es que en esta época del año es cuando los contratos se acaban y los rostros reciben ofertas de diferentes canales, que los tratan de seducir con nuevos proyectos. ¿Quién se cambiará de casa? ¿Y a quién mueve la grúa? Ponga atención. Uno de los que ya estaría listito para emigrar a Chilevisión es Daniel Huevo Fuenzalida, quien deja a UCB para volver al canal que lo vio nacer. Pero ahora como panelista de primer plano, ¿qué tal? Bueno, bien, desde a poco, y obviamente en las conversaciones todavía no tenemos absolutamente nada claro, sino que son conversaciones con el equipo y cómo se va todo el 2014. ¿Cuáles serían los nuevos desafíos? Yo tengo varios nuevos desafíos para el 2014, en términos personales, profesionales, siempre estoy buscando nuevas ideas, así que contento, contento de cómo se cierra este año 2013. Marcela Bacareza se mantendría en Chilevisión, pero ahora será panelista fija de primer plano. Parece que el estelar de parándulas está armando hasta los dientes para superar a Morandé, que los tiene de segundones. Yo creo que la Marcela conoce mucho al equipo, ella lo hace súper bien, creo que es un súper buen elemento en donde sea que esté. Bueno, Marcela, yo la encuentro en una mujer entretenida, me parece muy cálida ella. He escuchado que primer plano se viene con hartos cambios. Le dije que la grúa está trabajando con todo, le cuento que Saskia Polak estaría negociando con Canal 13 para conducir Alfombra Roja, en reemplazo de Lucía López. Pues bien, es la oferta y la demanda, a veces da un poquito de pena, porque obviamente cuando, en el caso de Lucía, cuando has trabajado con una persona, y aparte has hecho una amistad y han sido pues dos años y tanto, casi tres, yo creo que sí que te da esa cosita, ¿no? Y sabes que además está a pocos metros, pero las cosas son diferentes. Lucía López deja a Chico Pérez solo en la conducción de Alfombra Roja y se cambia a Chilevisión para ser la conductora ancla de primer plano. ¿Se viene Lucía López primer plano? Sí. Otro que lo tiene casi listito la grúa es Carol Dance, quien aún pololea su posibilidad de emigrar a TVN. Ya conversé con Chilevisión, pero todavía no lo decido, es difícil porque igual tengo ganas de hacer cosas nuevas, y en Chilevisión ya estoy cerrando un ciclo, estoy viendo la posibilidad de que se abra uno nuevo, así que cuando lo sepa, lo voy a comunicar. A Raquel Argandoña al parecer también la estaría moviendo la grúa, y su destino sería mega para acompañar a su compinche Patty Maldonado, ¿qué le parece? Javi era contador, en tanto la grúa ya la dejó instalada en Chilevisión, y uno de sus proyectos será animar un programa infantil de talentos, llamado Superestrellas. Me acomodo mucho más como el que me digan, queremos este programa específico de Tinka, sabéis que sí me tinka, y esa fue la oferta de Chilevisión. Y la bullada salida de Jordi Castel, el fotógrafo deja primer plano y se va a TVN, donde tendría varios proyectos en carpeta. Sergio Lagos también tendría en la mira a TVN, y es que lo estarían tentando para animar realities, que se están preparando en la señal estatal. Si hasta Luli se subió al carro de la grúa, y está feliz con su participación como jurado en un concurso en Bienvenidos de Canal 13. Y por último, Cristian Sánchez vuelve a conducir programas de farándula, con su llegada a primer plano, que manifestó será todo un desafío, del que se tendrá que encantar. Es la grúa televisiva que empezó a trabajar a todo motor para sacar rostros de un canal a otro. Y esta fecha es ideal porque los contratos se terminan, y hay que planear la parrilla para el año 2014.